Este es el gabinete Meshify C de Fractal Design, un gabinete con un diseño elegante, materiales de alta calidad, excelente flujo de aire, manejo de cables y capacidad de expansión que le dan buenas calificaciones en el mercado. Es un gabinete media torre con unas dimensiones de 409mm de largo, 217mm de ancho y 453mm de alto, compatible con tarjetas madre ATX, micro ATX y mini ITX. Espero que no pienses poner una de estas tarjetitas en este gabinetote. Cuenta con espacio para tarjetas de video de hasta 31.5cm de largo, esto si no piensas poner un radiador frontal que ocupe más espacio. Tiene capacidad para 3 ventiladores de 120mm o 2 de 140mm en la parte frontal, 2 de 120mm o 140mm en la parte superior y 1 de 120mm en la parte trasera. Dentro del gabinete encontraremos 2 ventiladores fractal de 120mm, uno en la parte trasera y otro en la parte frontal. El panel frontal tiene microperforaciones que mejoran el flujo de aire y que además protege el interior del gabinete con un filtro antipolvo. Dentro del gabinete también encontraremos una pequeña caja con los accesorios necesarios para ensamblar los componentes como la tornillería, los postes para la tarjeta madre, 6 abrazaderas para mejorar la gestión de cables y una tela para limpiar el cristal del panel lateral. El panel lateral es completamente de cristal templado y cuenta con goma antivibración en los bordes. En la parte externa del gabinete encontraremos otros 2 filtros antipolvo removibles, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, para la fuente de poder. En la parte superior tiene los botones de encendido y reinicio, 2 USB 3.0 y la entrada y salida de audio. Cuenta con 2 bahías para unidades de almacenamiento de hasta 3.5 pulgadas. La gestión de cables en este gabinete puede ser muy sencilla gracias al amplio espacio en la parte trasera de la tarjeta madre con bastantes agujeros cubiertos con goma, velcros para sostener los cables y una vaca metálica removible que, por cierto, en esta podemos instalar 3 unidades de almacenamiento de 2.5 pulgadas, como SSDs. En su diseño minimal, el panel lateral de vidrio templado y la forma y textura del panel frontal lo hacen un gabinete sobrio y agradable a la vista, que además nos facilitará muchas cosas. Recuerda que puedes adquirirlo fácilmente en DidiTech. Y bueno, espero que este video te haya gustado y te haya servido. Yo soy Jan Paul y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!